¡Hola Cibernautas! Esto es El Rincón de las Cocoas. Yo soy Enedelquis Magallón y todos los lunes tienes una cita con nosotros para conocer los adelantos de las noticias más picantes de Hollywood, por supuesto de Chollywood y las ñapas. A continuación te tenemos las noticias internacionales que más causaron revuelo en la semana. La que no se estrelló con el camión de los helados es Shakira. Y es que después de hacerse la ciega, sorda y muda ante los rumores de su posible embarazo, decidió romper el silencio y afirmar que estaba embarazada pero de canciones. ¿Cómo así? La intérprete de Te Dejó Madrid tiene una relación de más de un año con el futbolista del Fútbol Club Barcelona Piqué. Parece que el Waka Waka, con protección incluida, nada de domingo 7. El que lleva 10 años sin hacer chucuchucu es el penco de Eduardo Verástegui, el actor de Ojos Verdes que también se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo. Desde años reafirmó su convicción al catolicismo, vendió sus bienes y se fue a vivir a Brasil como un misionero. Ay Dios mío, no quiero ni saber de la mujer con la que vuelva a estar, porque la dejará igual que en la escena de Scary Movie. El que se va a casar es el cantante panameño Manuel Araúz. Pero tranquilas chicas, que esto será dentro de un par de años. Al parecer el chico, que aunque tiene 29 años, participa en el reality Cantando por un Sueño, afirmó que tiene relación larga con su novia, la que aseguró amar mucho. Sin embargo, está concentrado en sus proyectos y en seguir disfrutando de su juventud con el amor de su vida, claro. Cuidadito Manuel, que después te condiciona y entonces te lleva el tren. Todo listo para la llegada de J-Lo a Panamá. Se espera que el mediodía en adelante, la diva del Bronx llegue por primera vez a Panamá. Tratamos de buscar más detalles sobre el arribo de la New Yorkina al país, pero la empresa encargada no quiso soltar prendas. Lo que sí es seguro es que cientos de fanáticos estarán presentes en el Aeropuerto Internacional de Tucumán. Para ver, aunque sea una hebra de cabello, de la cantante. Las medidas de seguridad serán severas, por lo que se necesitará un milagro. En Dancing with the Stars, Michael Vega, gordito y todo, pero se los gana. Bailando pareciera que flotara en el aire. Y no era que solo los de la NASA podían levantar cosas tan pesadas. Dicen que lo andan buscando. Todo el mundo sabe que Lin Yuan está ahí para subir el rating del programa. Pero los jurados no saben manejar la situación. Le tiran demasiadas flores. Al menos disimulen, oye. La que no se cansa de alimentar su Twitter es la chica socialista del momento, Kim Kardashian. En días pasados subió a su cuenta fotos de su infancia con su hermana. Qué tierna, ¿verdad? A la que le llovieron buenas críticas la noche del martes fue la expresentadora de Buenos Días que ahora sale encantando por un sueño, Ana Lucía. En la primera gala, Lucía y los dos miembros de su equipo recibieron críticas. Sin embargo, el tiniemblo de los besos en la bóveda, ¿se acuerdan? No escribió nadita. Bueno, como dicen, mientras más intrigas, más intensa la cosa. Así es. El nuevo bumbún es que hay periodistas del canal del Dancing que están molestos porque una fuda de largas extensiones está ocupando un alto puesto sin siquiera haber sudado la gota fría buscando noticias. Si no, por su linda cara. ¡Qué concha! Con esto del High Definition hay unos presentadores que deben tener cuidado, ya que con el peso y las patitas de gallina se le nota el doble. Ahora los productores mandaron algunas caras de la TV al gimnasio y a otros al quirófano. Parece que las caras les dañan. Esto es todo por hoy, amigos. Nos vemos el próximo Luznes en otro encuentro en el Rincón de las Cocoas. Te dejamos un pedacito de la entrevista con el intérprete de Como Tú No Hay Dos, el Buzzi. Dice que le gusta dormir con poca tela. ¡Ay, papá! Solo. Lo que más me gusta hacer en la música es componer, de lo que más disfruto. Utilizo mucho, me baso mucho en los sentimientos para escribir las canciones, como las temáticas que me gusta usar a mí. Dormir depende de la situación. Normalmente, sin compañía, ¿cómo duermes? ¿Sin compañía o ropa? ¡Apania! ¡Gracias!